¿Quién era Juan Marcos? Juan Marcos era un joven que vivía en Jerusalén en los primeros tiempos de la iglesia cristiana. Según se dice, su madre era una mujer rica y piadosa, y su casa era un lugar de encuentro para los primeros cristianos. Hechos en los que se menciona a Juan Marcos En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se menciona a Juan Marcos en varias ocasiones. En el capítulo 12, se dice que Juan Marcos era primo de Bernabé, uno de los líderes de la iglesia primitiva. Bernabé y Pablo habían sido elegidos para llevar la Buena Nueva a las ciudades del Mediterráneo Oriental, y Juan Marcos los acompañó en su viaje. El abandono de Juan Marcos En Hechos 13-13, se dice que Juan Marcos abandonó a Pablo y Bernabé en Panfilia y regresó a Jerusalén. La razón exacta de su partida no se menciona en la Biblia, pero se sugiere que pudo haber sido por miedo o por una falta de fe. La visión de Pablo En el capítulo 16 de Hechos, Pablo y Silas regresaron a Jerusalén y se reunieron con los líderes de la iglesia. Durante esta reunión, Pablo presentó un plan para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Sin embargo, su plan fue rechazado por los líderes judíos. En un sueño, Pablo recibió la visión de un hombre macedonio que lo invitaba a venir a Macedonia. Pablo interpretó esto como una señal de Dios y partió hacia Macedonia con Silas, dejando a Juan Marcos en Jerusalén. Reconciliación con Pablo Después de algunos años, Pablo y Bernabé volvieron a Jerusalén y se reconciliaron con Juan Marcos. En la carta de Pablo a los colosenses, se menciona que Juan Marcos era un colaborador valioso para el apóstol en su ministerio.